Hoy nos traen cosas importantes y que estamos trabajando fuertemente desde no solo la Intendencia de Tacuarembó y Hace, sino desde el Gobierno Nacional, por mandato del propio Presidente, Luis Lacalle, que puso y puso lo más importante. Aceleró para poner los recursos en esta rendición de cuenta para poder atender algo que el Uruguay tiene un debe. Como bien decía Wilson, hay un debe con lo que es la atención en salud mental, hay un debe con lo que es la atención en adicciones. Solo si nos ponemos a mirar una institución como Hace, que si sumamos el total de cobertura, sumando sanidad militar y policial en el interior, andamos en el millón 500.000 usuarios, solo 114 camas para poder atender problemas de adicciones, que cuando uno va a lo que es la estadística, y desde el punto de vista técnico, estaríamos precisando en el orden de las 1.170. O sea que sí, el debe es grande. Bueno, esto hizo que empezáramos a trabajar previo a ingresar, inclusive en lo que fue nuestra gestión, cuando se empezó a planificar, se detectó el problema de salud mental, y de hecho se empezó con el presupuesto nacional a trabajar. Nosotros empezamos en el 2020, se dispusieron los recursos, la mayor parte del presupuesto de Hace fue marcado para la ley de salud mental, para poderla cumplir, porque era una ley que estaba puesta en papeles, pero no estaba puesta en la práctica. Nos cayó una pandemia en el medio, que nos paró dos años, serie de procesos de planificaciones, que bueno, ahora los estamos en curso. Nunca paramos, porque en realidad en todo ese tiempo, se fueron generando las horas médico necesarias, las horas de psicólogo, las horas de operadores terapéuticos, y de hecho la institución ha aumentado casi 2.900 horas, 2.900 y largas, de horas mensuales más en la atención en psiquiatría, lo que ha sido como 3.800 horas, 3.900 horas en psicología mensuales, que lleva a poder, digo, para poder dar atención. Como bien lo dijo Wilson, este proyecto lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo, inclusive ya hemos estado en el local, que fue el local que la Intendencia lo pudo concretar, y siempre Wilson tuvo ese anhelo de que Tacuarembó y la gente de Tacuarembó tiene que tener respuesta para los pacientes, para la población, para los vecinos de aquí que tienen un problema de adicción, y sobre todo para esas familias que tienen muchas veces el problema con un hijo, conviviendo, y siempre de acá hay que estar trasladándolos, trasladándolos lejos. Y es por eso que Wilson, cuando nos presentó el proyecto, y que obviamente venía alineado a lo que nosotros veníamos trabajando, no dudamos ni un minuto de nosotros sumarnos a este proyecto de Wilson, a este proyecto de la Intendencia, para poder en forma conjunta, las dos instituciones, poderlo llevar adelante. Nosotros tenemos que pensar acá que esta sinergia que tenemos entre los dos es muy importante, nos permite hacer mucha obra. La Intendencia acá va a ser una inversión de un millón de dólares, y nosotros vamos a encargarnos de completar toda la atención técnica, este va a ser un centro que va a estar dirigido por médico, por médico-psiquiatra, obviamente con la parte de psicología, operadores terapéuticos, y a la vez va a estar apoyado a nivel, desde el hospital, con una sala de desintoxicación para los pacientes agudos, que esa es la primera etapa que tienen, o sea que el paciente, tenemos que preparar el hospital para eso, ya con Ciro Ferreira lo estamos trabajando, sabemos la ejecutividad del doctor Ferreira, o sea que digo, esto es algo que también lo vamos a tener pronto. Y bueno, y todo este proyecto, que es lo importante, como dijo Wilson, empieza la obra, y nosotros en esta rendición de cuentas, justamente con la inversión que el gobierno, como fue anunciada por el Presidente de la República, inversión que nunca se realizó antes, cuando uno ve, una inversión tan grande en lo que es salud mental y específicamente en adicciones. Un recurso de 20 millones de dólares que va a permitir, con la parte que nos va a tocar hace, porque como se sabe, esto es un trabajo conjunto, Conjunta Nacional de Drogas, Mides, Ministerio de Salud Pública, y hace como ejecutor, digo ejecutor en la parte nuestra, vamos a poder cumplir con las necesidades que la población tiene y empezar a tratar muchas veces, no solo hay que tratar las consecuencias de los problemas, cuando uno habla de inseguridad, gente en la calle, sino que hay que entrar a tratar las causas para poderlas solucionar, y bueno, o sea que estamos encaminados en esto. El otro proyecto importante, como bien lo presentaba Wilson, y que lo vamos a hacer de la misma manera. La Intendencia va a trabajar, va a ampliar la policlínica que está en el barrio López, para poderle poner una puerta de atención de urgencia a las 24 horas, eso va a llevar un proceso de obra, debido a que son 14.000 personas que viven allí, o sea que es una puerta más que justificada, y que va a apoyar, todos sabemos los problemas que hay a veces de accesibilidad, más allá que a veces las distancias son cortas, pero tenemos que pensar en ese vecino que no tiene auto, que no hay taxi cerca, cómo hace para acceder, digo, tenemos que lograr que la atención de todos cada vez esté más cerca.